Los indultos. Si pudiera explicarnos cuál es su postura y también aclarar desde qué ángulo lo dice, porque el gobierno ha dicho, él lo está diciendo como persona, no como contralor, que la contraloría se actuó en ese momento por este tema. Claro, lo que pasa es que los indultos básicamente son una decisión más bien de carácter político, uno no los puede cuestionar jurídicamente cuando están bien hechos y eso es lo que ha ocurrido acá. Lo que pasa es que evidentemente que a uno como ciudadano le parece que personas que cometen un crimen tienen que cumplir la pena que ha determinado la justicia y el lugar que corresponde para cumplirlo es normalmente la cárcel, la privación de libertad. ¿Pero eso como ciudadano? Por cierto, claro, porque en realidad la contraloría no hace una revisión de esa decisión que sobre todo es una decisión de carácter político. ¿Sigue creyendo que no fueron bien efectuados, que no debieron realizarse? ¿Pudo conversar de eso? Conversamos de eso y cada cual en su rol, cada cual en su rol. Hay una decisión política y la contraloría también tiene sus propias facultades que ejercer. ¿Usted cree que fue un error, que no debieron realizarse? Ya lo dije, ya lo he dicho y yo creo que... Sí, en realidad evidentemente que si estamos enfrentando una situación donde hay un problema con la seguridad pública, evidentemente que los indultos pareciera que son un poco contraintuitivos. Pero bueno, eso yo no lo puedo juzgar. Ahora por el... ...nacionales.